En el mar vivía una medusa gelatinosa. Como era transparente, los peces se la llevaban por delante y se asustaban como si tropezaran con el hombre invisible. Parecía que el agua cobraba vida de repente y por eso empezaron a llamarla agua viva. Pero la medusa se sentía molesta por ese apodo porque sabía perfectamente que el agua y ella eran dos cosas distintas y para demostrarlo nadaba hasta la playa, esperaba algún pie y lo picaba. Se divertía muchísimo escuchando el llanto de los chicos y los insultos de los mayores. Pero cuando alguien comentaba no es nada, no es más que un agua viva. Se atragantaba de bronca. Así pasaban los días de la medusa y se sentía sola porque nadie la veía ni le hablaba. Hasta que decidió ir a visitar al hechicero que vivía en una gruta submarina. Le contó todo lo que le pasaba, lo desgraciada que era y le pidió que la hiciera visible para que nadie pudiera llevársela por delante ni llamarla con el horrible nombre de agua viva. El mago trató de convencerla de las ventajas de ser invisible pero la medusa estaba empecinada. Entonces el hechicero conectó unos cables al cuerpo de la medusa. Bajó una palanca. Dijo sabadín sabadán y la gruta se iluminó de mil colores. La medusa sintió que su cuerpo se estiraba, se contraía, cambiaba de forma y quedó transformada. transformada en una hermosísima sirena de larga cabellera. Todos te van a admirar de ahora en adelante. Dijo el hechicero mientras le alcanzaba un espejito de cristal de roca. No quiero que me admiren. No, no y no. Quiero que me tengan miedo. La medusa creía que la única forma de ser respetada era ser temida. El mago la miró con tristeza y mezcló en una tinaja tinta de calamar, antenas de langosta, un diente de tiburón y una pizquita de sal gruesa. Dijo sabrín sabrán y la cabellera de la sirena se transformó. En una maraña de horripilantes lombrices. ¿Estás contenta? Preguntó el mago alcanzándole de nuevo el espejito de cristal de roca. ¡Ay no! Me veo ridícula. Para esto vine. Los peces me van a comer la melena. ¡Estás equivocada! Todos en el fondo del mar te tendrán miedo. Y el mago no mentía. Porque cuando se acercaba algún pez atraído por la sabrosa melena, recibía la mirada cargada de odio de cientos y cientos de ojitos de lombriz. Y quedaba petrificado. Por el ancho océano se corrió la voz de que la medusa convertía en piedra a todo el que se aproximaba. Y los animales del mar huían ante su presencia. Desde entonces la medusa fue la bruja de los mares. Y todos la respetaban. Este cuento se llama La medusa resentida. Y está en el libro Los dos dados dados vuelta de Maite Alvarado. Mi nombre es Adriana. Digo la verdad y no miento. Si digo que soy una abuela del programa Abuelos de Cuento.